Pero más que nada sacaba de bueno que te pones a divertirte con todas las vacancias ahí. ¿Cómo te va de esa mesita? ¿Dónde vos? Vos llegás ahí, si es verano, es mejor todavía. Te comés un par de sándwiches, unos choris, una cerveza y unas Coca-Cola. Más cerveza, ¿viste? Pero bueno. Eso es Calle 11. Calle 11. Y ahí llevamos de todo lo que traiga de capital. De repente, puertas, chapas, tirantes, cocina, lavarropa, cosas chicas también. A veces un vasito, una jarra, alguna cosa antigua o vieja. De todo, de todo. Lo que se puede imaginar uno. Un arito, un elefante. De repente, si podés meterlo, lo metés y lo vendés. Ahí no te podés sorprender de nada. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.